¿Qué pinta tiene? ¿Qué pinta tiene? ¿Qué pinta tiene? Señores, aquí estamos. Vamos al lío. ¡Eh, niño! ¡Están dando el soplado! ¡La música! Estaba nerviosa, chaval, ¿no? ¡Está nerviosa, chaval! ¡A ver! ¡Vamos a ver! ¡Puntualidad exquisita en Tola Jara! ¡A ver! Cinco, uno, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno! ¡Taraja, dos mil dieciocho! ¡Súper, maravilloso! ¡A todos los países que siempre felicidades! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Sí, sí! ¡Claro! ¿Qué te pasamos a 40? Como queráis, venga, va ¿Son unos chistes, Juli? Muy bien, Angelito ¡Vamos, Martín! Os he presentado, ¿no? Sí, bueno, sí, Ángel Ángel Martín y Sebas, que viene detrás Debe estar aquí calladito ¿Eh? Ah, ahí, ahí Muy bien Tú detrás de tu chaval siempre A ver Vale Cuidado, cuidado No 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 Vamos chicos No 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 Aquí hay Sebas, Sebas Aquí lo dejamos? Sí, aquí lo dejamos Una gafa, niño A probarlo, ¿no? Esto no es normal, tío ¿Verdad? ¿Bebita ahí? Vale, vale, no sabía, gracias ¿Eh? No, 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 no está este No, no, no ¡Aquarios! ¿Quieres platano o gel? Sí. ¿Qué quieres? Platano y gel, las dos cosas. Sí, la conozco. ¿Aquarios, alguno? ¿Aquarios? Muchas gracias. ¿No? Vale. ¿Se va? ¿Dan? ¿Se me ha ido a tu millón? Un segundo. No. Solo era esto. Espera, ¿que se vas? Gracias. 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 No, que no habéis hecho las minis ni cojones. ¡Eh, tus huevos ahí! Sí, ya tenemos un ganado alguno. ¡Eh! Igual que yo, macho. Todo ya le pasa, hombre. Tengo hasta canas, colega. No, pero está bien. Estos hijos de puta me están matados, ¿sabes? Vente aquí a montar el bici. Serán cabrones. No, no. No, no. No, no. Sí, de puta madre. No, 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 no. No, 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 no. Mira el otro, creo que va. No, 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 no ¿y? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Aqu policies sul plan包ín por caminais? 영 por derecha. Isto cuando lo solicitamos por caminos. ¿Está llevando a verlo? ¿Eh? ¿Eh? ¿Cómo no está ahí? Vaya ¿Cómo no está ahí? ¿Cómo no está ahí? ¿Qué? Ya falta poco, ¿eh? ¿Cómo no está ahí? Cierra, cierra Derecha 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 Gracias. Gracias. Venga, ¿tiramos? Sí, sí. Pero, ¿eh? Con el conocimiento. Bueno, me lo pongo yo acá. Tenemos 17 kilómetros de la meta. ¿Ah? Sí. 17 la meta, ¿verdad? 17 la meta, pero tenemos ahí... Hay un repestón, ¿eh? Hay un repestón de cojones. Casi me matan dos veces. Casi se sale, les hago yo. Avisa, avisa, avisa. 3 4 2 3 En 2 1 1 2 2 2 3 Pase de la izquierda. ¡Abramos poco!